Anabel Pantoja y Yulen se han convertido en el centro de todas las miradas tras dar rienda suelta a su pasión. Y ahora ha llegado la reacción más esperada, la de Omar Sánchez, el ex de la sobrina de la tonadillera. Horas después de la emisión de las imágenes de los besos, Omar ha compartido una historia en su cuenta de Instagram con emojis de aplausos y de caras llorando de la risa. Y es que está claro que al ex superviviente no le ha afectado mucho ver a su todavía mujer en brazos de otro. Poco antes de salir hacia la isla, Anabel y Omar disfrutaban de algunos días juntos y parecía que la puerta quedaba abierta entre ellos, una posibilidad que ha quedado sepultada tras el apasionado acercamiento con Yulen.